Esta canción se llama Todos los Días, dice así. En el horizonte hay un monumento, en el justo punto donde el sol se esconde, que llena de oro los ojos de los hombres, y su cabeza con rayos de colores. Se ponen a rezar, se ponen a pelear, no soportan la presión, se los lleva un plato volador. Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego, todos de la mano dentro del aro cantemos todos los días, si pudiera volaría libre de cadenas, que todos digan lo que sea, solo quiero vivir a mi manera, todos los días. En el horizonte hay un monumento, en el justo punto donde el sol se esconde, que llena de oro los ojos de los hombres, y su cabeza con rayos de colores. En la pantalla estás, y en el espejo también, presa en las azoteas de una torre de papel. Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego, todos de la mano dentro del aro cantando todos los días, si pudiera volaría libre de cadenas, que todos digan lo que sea, solo quiero vivir a mi manera. Todos los días, si pudiera volaría libre de cadenas, que todos digan lo que sea, solo quiero vivir a mi manera. Todos los días, si pudiera volaría libre de cadenas, que todos digan lo que sea, solo quiero vivir a mi manera. Todos los días. Bueno, la canción que toqué recién se llama Todos los días, es la canción que abre el disco 8, del año 2016, el último que he sacado, y habla como la canción, yo siento de, como de buscar un escape a la, como al agobio de vivir en una metrópoli. Eso yo siento que es como también de lo que piensa la gente de uno y todo, y que en realidad es que nada importa mucho, y eso es lo que yo quisiera sentir siempre, porque eso se trata de la canción. Digo, quisiera sentirlo porque como que no siempre se puede, por eso dice todos los días, si pudiera. Gracias. 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 Gracias.